Bienvenidos a todos, Pokémon lo ha hecho de nuevo mostrándonos en un poco menos de 3 minutos mucha información sobre Sol y Luna, probablemente y personalmente lo que llamó más mi atención es la introducción de estas criaturas que parecen Pokémon pero que aparentemente no lo son. Las Ultra Visto Ultra Entes Aparentemente los Ultra Entes no son Pokémon, pues tanto humanos como Pokémon los consideran una amenaza, además del hecho de que V01 U, E, en la versión en español no está listado como Pokémon ni en el trailer, ni en el sitio web. Como probablemente ya te enteraste por varios medios V01 ha sido fuente de especulación por más de una razón y es que parece tener una apariencia que recuerda a Lily, o Lilia, me referiré a ella como Lily, pues por costumbre siempre he manejado los nombres en inglés. En pocas horas mucha especulación acerca de una posible conexión han ido y venido en este tema, mi objetivo en este vídeo es brindar mi opinión respecto a Lily y V01. La teoría que más fuerza tiene es que Lily y V01, son en realidad el mismo ser, independientemente de las similitudes en diseño, el perfil de V en el sitio dice que es capaz de cambiar de forma e incluso va más allá mencionando que sus movimientos son similares a los de una chica. Si bien creo que esta teoría tiene muchos méritos y claramente Game Freak quiere que notemos y hablemos sobre esta conexión, si es que la hay en mi opinión también parece ser uno de esos casos donde la frase demasiado bueno para ser cierto podría aplicar. Para muchos el misterio que presentan los ultraentes y como aparentemente no son Pokémon suena interesante o nuevo y aunque estoy parcialmente de acuerdo, también quiero señalar que no sería la primera vez en la franquicia en la que criaturas que en un principio parecen no ser Pokémon terminan siéndolo. Desde Red y Blue se nos presentaron los fantasmas en Lavander, los que como todos sabemos tienen la peculiaridad de poder esconder su verdadera naturaleza, siendo imposible identificarlos como un Pokémon en un principio. ¿Qué pasa si los ultraentes son Pokémon que no han sido identificados como tales, por su forma o por sus características? ¿Qué implicaría que la teoría sea cierta y Lily y V01 son el mismo ser? Analicemos el escenario en el que Lily y V son el mismo ser y además son al final de cuentas un Pokémon. El principal problema es que Lily y otros posibles ultraentes con una naturaleza similar, es el hecho de tener forma humana. Tal vez para muchos este no sea un gran problema, pero desde el punto de vista de narrativa de la historia, que Lily termine siendo un Pokémon es un retroceso para el personaje como tal. Por lo poco que sabemos de los personajes al menos sabemos que ella tiene aspiraciones, metas y se ha dejado más que claro que su rol en la historia es relevante, aun si la verdadera forma de Lily sea V01 y que por motivos del argumento del juego cuando ella esté dispuesta a pelear contigo en su verdadera forma dándote una oportunidad de capturarla, esto es conflictivo pues su personaje ya fue humanizado. Para los que no sepan humanizar se refiere a atribuir cualidades propias de los humanos a otros seres, animales o cosas. Básicamente siendo prácticamente iguales a una persona en todos los aspectos. Un ejemplo sería, la gente que veste a sus perros y afirman que los propios perros tienen un sentido por la moda, queriendo colores o estilos específicos. La franquicia nos tiene acostumbrados a ver comportamiento casi humano en los mismos Pokémon, pero cuando aparecen Pokémon con cualidades más humanas como la capacidad de hablar, se vuelven más empáticos y reconocibles para la audiencia, pues solo esta característica permite a estos Pokémon expresarse mejor y por consiguiente permite que su carácter se desarrolle de una manera más profunda. También está el lado opuesto de la moneda, menciones de personas que se convierten en Pokémon, como la del niño que despertó transformado en cadabra o los Llamas que son espíritus tanto de Pokémon como de humanos, en el primer caso es solo un rumor y en el caso confirmado de los Llamas la diferencia radica en que no conocimos a los personajes fuera de su estado actual, por lo que no se puede percibir de manera real que estos Pokémon alguna vez fueron humanos. Aunque también muchas veces se ha debatido la veracidad de las entradas del Pokédex. Personalmente siento que sería una gran sorpresa que esta teoría resultara cierta, básicamente Game Freak quiere que veamos la conexión, quiere que pensemos que son lo mismo y quieren conseguir nuestra atención, sin embargo la conexión es tan evidente que le quitaría un poco de emoción a la trama, como mencioné anteriormente, demasiado bueno para ser cierto. Creo que jugarán alguna de estas dos cartas. Una, que Lily y V-01 si sean el mismo ser, pero que no sean Pokémon y solo estén en la historia para cumplir una función específica. Algo que decepcionaría a los fans que quieren atrapar a estos entes, pero que resolvería el asunto de la inevitable humanización que expuse antes y técnicamente sería algo nuevo visto en la franquicia. La dos y la más tradicional sería que los ultraentes o V-01 en particular de alguna forma tiene una relación con Lily, ya sea que comparten metas similares, una amistad mutua al más puro estilo de Ashgreninja, conexiones psíquicas o que ambos estén involucrados de alguna forma con Timeter. Creo que esta es la carta que jugarán solo porque parece ser la más fácil de implementar desde distintos aspectos y aún permite que la historia pueda tener una narrativa suficientemente original. Pero estamos hablando de los desarrolladores que te permiten atrapar y depositar en una caja al potencial creador del mundo Pokémon, después de eso lo demás no parece imposible, pero me pareció interesante postular este problema entre comillas, para evidenciar que esto podría resultar en que la historia tenga algunos fallos si los desarrolladores no son cuidadosos. Parece que en esta ocasión se está invirtiendo tiempo en crear una historia diferente así que si la teoría dominante resulta real, espero que puedan hacerlo de tal forma que se le haga justicia a los personajes. ¿Cuál es tu teoría? Por favor comparte tu opinión, muchas gracias por ver como siempre espero contar contigo en el siguiente vídeo. Por cierto me gustaría agradecer a Redshana por todo el apoyo desde los inicios del canal, si quieren pueden pasar a su canal dejaré el link en la descripción. ¡Gracias!